El banco es exactamente lo que todos ya sabíamos, una caca. Y eso lo consideramos un saqueo, ¿no? Eso es el mercado, amigo. Los medios internacionales hicieron ayer eco de la sentencia a los líderes del proceso, pero parece que los gestores de fuera y también los nacionales están obviando de momento todo lo que está ocurriendo. Da la impresión de que se está intentando ignorar al elefante en la cocina, pero el elefante es cada vez más gordo y está rompiendo cada vez más cacharros. Y es que la imagen que está dando España en el exterior, en lo que tiene que ver con toda la realidad política, es realmente lamentable, es penosa. No solamente es triste que haya que repetir elecciones generales, las cuartas en cuatro años, sino que a todo esto se suma la situación en Cataluña que realmente parece intratable. El presidente compareció ayer, lo hizo en español y en inglés, por eso de transmitir tranquilidad al exterior, pero realmente es difícil dar una sensación de calma cuando no se sabe quién va a gobernar después del 10 de noviembre ni cómo va a solucionar el problema catalán ni todos esos problemas a los que se enfrenta el país. Y mientras tanto, el IBEX aguanta, aguanta toda la basura política que le echan desde España. Lo hace ahora, lo hizo en el pasado y previsiblemente lo hará en el futuro. Habrá que ver qué pasa cuando esta basura política contagie más a lo económico. Veremos entonces. ¡Gracias!